Bueno, vamos a dialogar ahora con Carlos Farabón, es productor agropecuario de la provincia del Chaco, específicamente del distrito Charatas. Bueno, comentanos un poco, sabemos que están reclamando ya hace un tiempo a esta parte, hace varios días en la ruta, a ver si podemos sintetizar y que la gente comprenda la problemática que tiene el productor en esta economía regional. Sí, realmente la problemática de la economía regional hoy se ve agravada por distintos problemas, básicamente problemas de índole de presión tributaria. Hoy el productor, para explicártelo gráficamente, te voy a explicar lo que es el costo de producir una tonelada de girasol, una tonelada de soja, la tonelada... No, pero gráficamente te lo puedo sintetizar el ejemplo. Esto es una tonelada de producto. Cuando vos producís una tonelada de producto, esto se lleva al Estado, esto se lleva al flete, esto se lleva al contratista, esto se lleva a la agroquímica y esto se lleva al sistema financiero. Al productor le queda esta faltante de acá. O sea, negativo. Negativo. O sea, el Estado de los productores en el norte del país es un Estado de quebranto total. No sé si más o menos gráficamente traté de sintetizártelo. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en una campaña futura con altísima falta de estímulo a los productores. El Chaco es una superficie que tiene aproximadamente 1.800.000 hectáreas cultivables, de las cuales están en riesgo hoy 500.000 hectáreas. A su vez, de esas 500.000 hectáreas, hay unas 800.000 hectáreas que están sin barbechar, o sea, están enmalezadas. Hay unas 300.000 hectáreas que podrían llegar a entrar en cultivo de mala manera. La aplicación de tecnología, lamentablemente, va a ser lo más baja, lo mínimo de inversión y de riesgo que se puede asumir. Carlos, o sea, que ahora entramos en la ventana del girasol, le van a pegar duro al girasol con el retroceso en el área. Realmente, hoy tenemos condiciones climáticas nunca esperadas, o sea, impecables. La superficie, con estas condiciones, tendríamos una potencialidad de 500.000 hectáreas, cuando el histórico es de 450.000 hectáreas. Esta campaña se supone, más o menos estamos haciendo un cálculo, de entre 150.000 y 200.000 hectáreas de siembra. No hay financiación en el productor, no tiene capacidad financiera propia, está en una situación de quebranto, no es sujeto de crédito. Cuando uno va y plantea a un banco, una entidad financiera, o a una agroquímica, mira, necesito que me vendas agroquímico, necesito que me vendas combustible. Bueno, decime cómo me lo vas a pagar. Y mira, te lo voy a pagar a campaña, pero contame cómo. Y cuando las empresas ven este análisis, dicen, disculpame, no me vas a poder devolver. El gobierno de la provincia ha salido con algunas políticas de discurso, digamos, a decir, vamos a financiar a los pequeños productores de hasta 100 hectáreas. En la provincia estos productores pueden ser, pueden llegar a sembrar 150.000 hectáreas. O sea, menos del 10% de la superficie de la provincia. A su vez, la política dice que van a financiar a esos productores, que estaríamos hablando de 1.500 productores. Cuando hablamos con los distintos grupos que están haciendo este reclamo, nos encontramos con qué, con que cada grupo que tiene 300, 200 productores asociados recibieron 5, 6, 4, 3. ¿Qué hace la provincia, a su vez, para dividir más la lucha y sectorizar más los productores? Se lo manda generalmente a los dirigentes para desgastarle la confianza con el resto de su gente. Hay una agrupación en Sáenz Peña, por ejemplo, Juanita Bukic, Mujeres de la Producción, que está reclamando esto, y dice, se queja de que justamente la usan para decir de que están recibiendo, pero que realmente el número de productores que reciben es muy chico, solo es usado como un discurso... Carlos, entonces, eso no es un problema de escala, porque el gobierno dice que es, el problema es del 70% de los productores que producen el 30% de la producción total y no de ese 30% de productores, digamos, que forman parte de unos pocos y que producen la mayoría de la producción, digamos. ¿Por dónde pasa la escala, en realidad? Yo te cuento. El departamento Chacabuco, en el 2008, más o menos, tenía unos 850 productores, productores inscriptos registrados. En el 2012, tenía algo así de 450, 500 productores registrados. Hoy, la información que manejamos es que habría unos 250 productores. Eso es lo que ha generado el mayor concentración económica, tanto en el sistema productivo agrícola como en el resto de la economía. O sea, hablan de un discurso, de un modelo de desarrollo, de apoyo al pequeño productor y es el que más ha desaparecido en esta década. Carlos, ¿y qué salida ven ustedes? Dos o tres medidas rápidas que flexibilizan esta cuestión crítica y de quebranto que está el productor, digamos. ¿Por dónde debería venir el alivio, digamos? Mirá, el alivio, básicamente, tiene que devolverle la rentabilidad al campo. Sin rentabilidad no somos sujetos de crédito, sin rentabilidad no tenemos dignidad. La rentabilidad, la forma de devolvérsela es bajar la presión impositiva, devolver el 8% de IVA retenido, equiparar el IVA que pagamos cuando compramos los insumos del 21% con el 21% de IVA al pago de la producción, porque si no siempre tenemos saldos técnicos irrecuperables. En el caso de una medida que le pedimos al gobierno provincial como un gesto inmediato, es decir, la eliminación del 1%, el 1,1% de impuesto a los ingresos brutos a la actividad primaria, un impuesto que fue creado durante esta gestión y que el gobernador, sin pedirle nada a la Presidenta de la Nación, lo puede hacer. La eliminación de las retenciones es algo que es hoy directamente imprescindible para que vuelva a ser viable el norte argentino. Esta no es una problemática del Chaco. Nosotros en el Chaco estamos en Charata, pero desde allí tenemos influencia sobre lo que es Quimiliza, Chayo, Santiago del Estero, Bandera, San Espeña, Viateray, Pampa del Infierno, o sea, es lo que le denominamos el NEA productivo. Esto mismo se replica en el NOA. Estamos con productores de Salta en contacto que también están en la misma protesta, estamos con productores de Tucumán, estamos en contacto con productores de Córdoba, del norte de Córdoba. A medida que más al norte te venís del país, más se replica esta problemática. Carlos, para ir terminando, números concretos de lo que significa la realidad del productor. Muchas veces, este tema de la carga tributaria, digamos, con los derechos de exportación, hacen un diferencial de precio importante comparándolo con otros distritos vecinos, digamos. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes? Mirá, nosotros al estar al norte nos comparamos mucho con lo que está pasando en Bolivia, en Paraguay. Otra época lo veíamos como países del tercer mundo, cuando nosotros creíamos que estábamos en la picota del desarrollo tecnológico agropecuario. Hace dos años estuve visitando Paraguay, por ejemplo, y hace dos años los productores ya en forma masiva, a través de cooperativas, estaban usando los drones. Los famosos drones que hoy se están presentando en la Argentina como el gran desarrollo tecnológico. Estamos viendo que estamos quedándonos con una brecha tecnológica de por medio cuando siempre la Argentina estuvo a la cabeza internacional en el desarrollo de estas tecnologías. ¿Qué tiene el productor paraguayo que no lo tienen ustedes, digamos? El productor paraguayo está recibiendo en este momento en la tranquera del campo una soja de 330 dólares, cuando tiene más fletes que nosotros. El productor boliviano hoy está recibiendo una soja parecida cuando tenía que sacar, hace un año tenía que sacar toda su producción a través del puerto de Brasil, donde tenía 2.500 kilómetros de flete. Hoy están industrializando todos ellos y están tomando los mercados de Perú y de Colombia en lo que es aceites y harinas de soja. Están industrializando toda su producción primaria. Muchas veces en este país se habla, sobre todo desde la clase política, de industrializar en origen, generar valor agregado en origen. Nosotros en el Chaco sufrimos las leyes de promoción industrial de otras provincias. Nuestra gran agricultura es el algodón. El 90% del algodón del Chaco se industrializa en Catamarca, La Rioja, San Luis, en Buenos Aires, en provincias del sur, en Corrientes. Hoy, por ejemplo, se están realizando las primeras inversiones en el Chaco con otras vías de retribución indirecta, como subsidios a sueldos, distintas formas de generar, digamos, protección. Pero esas industrias no se están radicando en el interior donde se produce el algodón. Se están radicando en el cinturón industrial, en el gran resistencia, digamos, donde tampoco es generar valor agregado en origen. Hablamos del país federal, pero el país federal es cuando hablamos de interior profundo, no de la capital de la provincia. Carlos, me dabas algunas comparaciones con números con respecto a Paraguay, por ejemplo. Una máquina, una clase, por ejemplo, clásica, los valores que tiene un argentino con un Paraguay. Una máquina promedio que en Argentina ronda los 450.000 dólares, en Paraguay la misma máquina vale 50.000 dólares menos. Pero independientemente de eso, te hago una comparación en qué nos cuesta a un productor adquirir esa máquina. Esa máquina en Paraguay al productor le cuesta 1.500 toneladas de soja. Al argentino le cuesta 3.000 toneladas de soja. O sea, esto te da y te deja en pie la falta de competitividad que tenemos en el mundo. Entonces, creo que eso es lo más demostrativo de lo que nos está pasando. La falta de competitividad que tenemos. En el norte es donde más se siente. Pero yo creo que en pocos meses más se siente en las economías pampeanas, no solamente en las extrapampeanas. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Es un gusto haber estado con ustedes.